hola mundo vamos aquí a analizar brevemente lo que han sido los resultados de ayer en el mundial de fútbol rusia 2018 y unos resultados que han dejado bastante sorprendido de verdad que sí por lo menos los partidos matutinos porque alemania que era el vigente campeón mundial bueno es porque no es un campeón nuevo todavía enfrentaba corea del sur y se entendía que era algo de puro trámite que alemania podía ganarle a corea del sur y que podría meterse en la siguiente ronda con mucha facilidad alemania tenía tres puntos con una victoria llegaba a seis puntos y podía y clasificaba directo con un empate también dependiendo de lo que pasara en el partido méxico suecia podía clasificar también pero grave sorpresa o terribles sorpresas suele corea del sur anotó un pan nota primero los tres partidos de la manera jugó en este mundial pasó lo mismo méxico la notó primero suecia la notó primero alemania tuvo que venir de atrás para ganar la suecia ya en el alargue fue que el tanto para ganar y en el partido de ella y se sigue repitiendo el ciclo d y de la maldición de sudáfrica 2010 o la maldición de sudáfrica porque ahí fue que comenzó esto y españa sale campeona bueno comenzó con con italia fue en realidad pero fue en sudáfrica que comenzó alemania y tarde salió al campeón en alemania 2006 y es eliminada en primera ronda en sudáfrica 2010 españa salió campeón en sudáfrica 2010 y es eliminada en primera ronda en brasil 2014 y alemania que había salido campeón en brasil 2014 siendo el primer equipo europeo que gana una copa del mundo en américa continente americano es eliminada en primera ronda en rusia 2018 algunas teorías conspirativas como la de que la fifa te del campeonato aún sin correspondente pero te hace que se califica para el siguiente mundial en primera ronda eso son teorías de especulación no tenemos la prueba de ellos en el otro partido el equipo mexicano tenía toda la de ganar dependían de ellos mismos tenían seis puntos estaban liderando el grupo de la muerte como se le denominó este grupo es y se entendía que bueno con un empate quedaban líderes de grupo y podrían estar evitando a brasil que todo el mundo siempre quiere evitar un mexico que ya le había ganado alemania un mexico lo que le damos a corea del sur bueno pues sería de puro trámite que le ganara el equipo al equipo de suecia pero señores gratas sorpresas todos nos hemos quedado con la boca abierta como antes el día de la sorpresa una más méxico fue goleado 3-0 por suecia una suecia que no tiene a slatan y braimovil entonces suecia gana el grupo méxico cada segundo pasa a octavos los mexicanos están contentos porque el equipo clasificó a octavos a la siguiente ronda no fue eliminado en la ronda pero quien le va a tocar en octavos de final nada más y nada menos que el monstruo este monstruo que está aquí la canariña y ahí méxico lo va a tener bien difícil porque si méxico le juega así a brasil como le jugó a su vez y ayer quedaban pena que decepcionaron a lo grande van a perder mucho poquito y es triste para uno como latino que es porque siempre hemos tenido ciertos sentimientos y el equipo de méxico a pesar de que somos los fans de brasil pero siempre le hemos tenido cariño a la selección mexicana porque no sé si es porque quizás vemos mucho programación de televisión de fútbol desde méxico fútbol picante espnmx focus sports mx entonces estamos un tanto enlazados icon y siempre vemos la crítica que le hacen a los muchachos y la selección y todo lo demás y hasta ahora osorio que nos cae me cae bien particularmente pues había ido haciendo un gran trabajo y ganarle a alemania es algo por más que usted quiera y méxico contribuyó a la eliminación de alemania porque ese triunfo de méxico en ese primer partido fue lo que hizo posible que alemania fuera a ser fuera del mundial méxico fue quien le echó la primera para de tierra entonces tienen que sentirse satisfechos los mexicanos pero nadie se siente satisfecho cuando ya te habían emocionado porque méxico llega con la expectativa al mundial de ver si por fin puede jugar un quinto partido pasar a cuartos de final algo que nunca logrado pero cuando le ganas alemania y le ganas a correa de azul ya las expectativas se suben a la estratosfera y la gente en méxico está oye me esperando ese partido porque vamos a ganar invito al grupo el grupo de la muerte y venir este equipo mexicano ayer y sesionar de esta manera óyeme yo sé que para los mexicanos un dolor muy fuerte pero nada en la tarde en brasil cumplió con lo que tenía que ser me ganó 2-0 a serbia descalificó a serbia una victoria de serbia lo podía colar la incluso un empate podría servirles dependiendo de que suiza perdiera de costa rica pero suiza y costa rica comenzaron 11 de guan costa rica con todo y que ya estaba descalificado fue descalificado por brasil pero estamos jugando con el corazón como profesionales que son jugando por el honor suiza se fue en sí luego encima de su uno y en el alargue costa rica se lo empató o sea que costa rica se despidió por lo menos empatando y sacando un punto no tenían puntos no sé no fue no se despidieron derrotados sino que se despidieron por lo menos empatando con la frente en alto y muy en alto porque le jugaron de tú a tú a brasil mantuvieron al super equipo de brasil sin goles en 90 minutos brasil dejando todo pero fue ya en la próxima o sea que costa rica hay mucho futuro ahí hay que trabajar un poco más en el caso mexicano vuelvo y les digo me duele que ver que méxico va a tener que enfrentarse con brasil porque habría ido bien cómodo con suiza o sea le habría sido más fácil a méxico ganar el grupo f enfrentar a suiza y habría mucha probabilidad de que méxico pasara a cuartos por fin lograr su quinto partido pero ahora con brasil por no haber ganado ese partido de ayer por no haberlo empatado por lo menos ahora le va a tocar y le va a tocar brasil así que a méxico se le quiere lo esperamos y me gusta bien a brasil incluso en un día de 2014 estando brasil en su casa méxico le empató y con el empató con el memo hecho haciendo un memorable trabajo y yo pienso que méxico debe sentirse orgulloso porque contribuyó a la eliminación del campeón pero aparte llega más lejos que el campeón alemania se ve en primera ronda méxico va para los tabas de final así que yo entiendo que méxico ha cumplido lo único que tal vez debieron haber jugado mejor ayer pero si usted ve el partido de alemania usted se da cuenta que alemania ha sido peor que méxico por mucho alemania ya tuvo muchas oportunidades de ganarle cora del sur y no lo pudieron aprovechar así que un abrazo de la república dominicana el senador jorge y mene maría viendo que este mundial cada día sorprende más ahora